Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirar, tan lejos pisé, dos pasos ella te rompió Y como volverá, que la tarde te arrestas, yo desiste en aquella, como un día no vamos a amar Y cuando volverá, que estoy con la clafa, y que estoy conmigo en el espacio Dos pasos me voy sin mirar, tan lejos pisé, dos pasos ya tenis Dos pasos me voy sin mirar, teasis en aquella, que estoy conmigo en la tercera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!